El Señor Jesucristo Hoy en la iglesia recordamos a San Juan XXIII, el Papa Bueno. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Tempiedad, 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 tempiedad. Oremos. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos precede y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios, en poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, 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 aleluya. No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia de la palabra trae una expresión en los labios de Jesús que es impresionante. Aquí hay uno que es más. El texto bíblico del Evangelio de Lucas comienza con una expresión también en labios de Jesús que es un llamado de atención al corazón endurecido del pueblo judío. Esta generación es una generación perversa. Porque estaban pidiéndole al Señor un signo para hacerlo caer, para que tropezara y para hacerlo ver como un falso profeta. El Señor descubre lo que hay en sus corazones y por eso lo llama generación perversa. Hoy tú y yo nos podemos parecer a esta generación. Queremos creer en un Dios a la carta. Y hoy aparecen en torno a la iglesia algunas espiritualidades que son peligrosas, que muestran a un Dios hecho a la manera humana, al corazón humano. Y no el Dios de la Biblia que es exigente y que pide de nosotros apertura del corazón a su palabra y radicalidad. Muchos de nosotros hemos construido en torno a nuestra vida un Dios que se acomode a nuestros caprichos, a nuestros pensamientos, a nuestra manera de vivir. Un Dios permisivo. Pero el Dios que se ha revelado en las escrituras es un Dios que quiere acercarse al corazón del hombre y cuya palabra quiere transformar la vida misma de los hombres. Ahora bien, Jesús lanza una expresión que hoy nos tiene a nosotros también que sacudir. Esta generación necesitan un signo, quieren un signo, pero no se les dará más signo que el de Jonás. Lucas, a diferencia de Mateo, muestra el signo de Jonás no por aquello que conocemos que estuvo tres días en el vientre de un pez, comparándolo con Jesús que tres días estuvo muerto y resucitó, sino que Lucas expresa esto que acabamos de proclamar haciendo referencia a que el mismo Jonás con su palabra proclamada en Nínive, que es la palabra de Dios, se convierte en un signo que mueve el corazón de esta ciudad, empezando por su Rey y por cada uno de los que viven allí, a la conversión, al cambio de vida. Es la palabra de Dios la que transforma la vida de esta ciudad. Es la apertura del corazón de esta ciudad que los lleva a hacer un cambio, una transformación interior del corazón. Hoy el Señor nos está diciendo, el gran signo soy yo, mi palabra. Y quien escucha mi palabra se ve transformado por el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué tú y yo llevamos tanto tiempo escuchando la palabra y no nos hemos convertido? ¿Por qué llevamos tantos años siguiendo al Señor y seguimos igual, con los mismos pecados, con las mismas ataduras? Por último, hay una expresión de Jesús que sorprende. La reina del sur se levantará contra esta generación. Esta mujer, a pesar de estar rodeada de muchas cosas, busca la sabiduría de Salomón y va hasta Jerusalén, porque en él quiere escuchar a Dios. Los judíos pensaban que ellos se levantarían en un juicio contra los paganos, pero lo que la palabra está diciendo es que los paganos serán quien juzguen a ese pueblo que ha endurecido el corazón. Nos puede pasar igual a los creyentes, que hay veces hemos dejado enfriar nuestra vida espiritual y nos hemos cerrado al querer de Dios, al propósito de su palabra. Ahora, hemos vuelto a los encuentros con Dios monótonos. No nos hemos abierto a la acción de Dios en nuestra propia vida. Esa es la invitación. Una apertura hoy al Señor. Que el Señor no tenga que decirnos, mira, tú que te mantienes orando y en el templo, pero eres tan duro de corazón. En cambio, otros hermanos que quizás no han conocido del Señor, solo basta con una predicación, una palabra proclamada en sus vidas y ellos sí le dicen al Señor un sí sincero. Vamos a pedirle al Señor la gracia de la conversión. Amén. Por este pan y este vino que generoso nos viste para caminar contigo Y serán para nosotros alimentado en el camino Señor, te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia? Nunca te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quienes se convierten a ti y les concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesús, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo éramos incapaces, estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras comía con ellos, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed de todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar consigo todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro arzobispo Ricardo Tobón. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Jesús, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no prensa el pertinente de que si el calentado es una palabra que ya va a estar la paz al fuego. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Les bendiga el Señor que tanto los ama. Padre, Hijo y Espíritu Santo y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tú eres refugio de Dios.